I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type I'm the bad guy Hey, llevo el sensei, fiesta al cien, algo bien, pa'l dj, everyday, every night, bien bien high, aquí es guy Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio, tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios